Ahora preste por favor mucha atención porque no solo los socorristas de bomberos voluntarios, departamentales y Cruz Roja son víctimas de las denominadas llamadas falsas. También las diferentes instituciones que se dedican a la investigación de casos, por ejemplo el Ministerio Público, especialmente en la línea de violencia en contra de la mujer, ellos también han sido víctimas de llamadas falsas. Mensualmente el Ministerio Público recibe 6.500 llamadas a la línea 1572 del Centro para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Física, sin embargo el 5% de estas son falsas o se tratan de bromas de mal gusto. Lucrecia Vázquez, secretaria de la Mujer del MP, señaló que se ha trabajado en la actualización de la plataforma y de respuesta única a las personas que sí se encuentran bajo peligro. Porque tenía, era una forma de hacer dudas, preguntas hacia algo que, mascarillas, donde conseguir incluso las bolsas que en aquel momento se les daba o los recursos y nosotras se infló un poco con fuerza las llamadas que tuvimos que crear y modificar la plataforma de la recepción. Hay llamadas que por bromas, molestando y entonces por eso es que este sistema filtra o baja y se dice desde que uno llama o marca que esa línea es única y exclusivamente para violencia contra la mujer. La funcionaria mencionó que aunque no se tiene un número definido de llamadas falsas, han ido en descenso pero continúan, por lo que hizo un llamado a la conciencia a las personas que tomen con seriedad este servicio.